Lo que hemos hecho en noviembre y diciembre contra la especulación, el robo, la usura, el remarcaje, la guerra económica contra el pueblo, es apenas la punta del iceberg, el preludio de lo que voy a hacer en este año 2014 que se va a iniciar muy pronto, para defender al pueblo, para protegerlo, para colocar los precios justos verdaderamente donde tienen que estar y que allí se queden con un método justo de revisión, que tome en cuenta las variables económicas reales. El 99% de los 5 mil y pico establecimientos económicos que revisamos entre noviembre y parte de diciembre, o escuchen bien, el 99% tenía precios especulativos que violaban las leyes. La primera ley de todas las de la economía. Eran precios que no se correspondían a ganancias, para llamarlas de alguna forma razonables, moderadas, ¿no? Bueno, buena parte era una dinámica especulativa para una guerra económica, para llevar al país a un caos. Ustedes saben, a un caos. Cree la burguesía parásita de Venezuela, que si llevaran a Venezuela a un caos, ellos tendrían la bandeja de plata ya servida para tomar el poder político en Venezuela. Si a alguien no le conviene que a alguien no le conviene que a alguien no le conviene que a nuestra patria entrara en un caos y este pueblo desesperado se tirara a la calle, es a la propia burguesía parásita, es a la propia derecha fascista, porque nuestro pueblo sabría para dónde iría. No tendría dudas de la ruta, de la dirección y de la misión que tendría que cumplir. Ojalá jamás... Ojalá jamás nos toque vivir. Y todo lo que hacemos todos los días es para asegurar cada vez más el clima de paz, de convivencia, de coexistencia pacífica, de felicidad, de desarrollo, estabilidad de nuestro país. Y de enfrentar las dificultades con la ley, con la fuerza del Estado, con el apoyo del pueblo, para irlas superando uno por uno, como iremos superando las dificultades y los efectos colaterales de esta monstruosa guerra económica que le han metido a nuestra patria en el año 2013. Así que muchas gracias, compañeros de la Fuerza Armada. Bueno, y prestos, porque una vez que sea aprobada la ley de costos, ganancias razonables y precios justos, volveremos a una gran operación cívico-militar de todo el primer semestre del próximo año para establecer los costos reales, las ganancias razonables y limitadas y los precios justos que protejan a un pueblo que trabaja y quiere vivir en bienestar y quiere vivir en paz. Venezuela tiene todo para prosperar económicamente, pero tenemos que ir a un nuevo orden económico interno, donde se respeten las leyes de la economía, donde se respeten las leyes de la república y donde cada quien haga lo que tiene que hacer. Y se respeta al pueblo, sobre todo. Igualmente yo quiero agradecer a nombre de toda nuestra patria la temerenda participación de nuestra Fuerza Armada en el plan república que llevó a nuestro país a dos elecciones en el año 2013. Dos elecciones en paz, la del 14 de abril de este año, un mes después de la pérdida física del comandante Chávez, donde este pueblo me eligió presidente de la república y ratificó el camino de la revolución bolivariana y la extraordinaria victoria del 8 de diciembre, pasado en las elecciones municipales donde se ratificó, aún con mayor fuerza, este camino de patria socialista. Muchas gracias a la Fuerza Armada, son ustedes, son ustedes garantía del funcionamiento correcto de nuestra república siempre demostrando su capacidad de organización, de disciplina siempre demostrando su eficiencia de acción y ahora, en toda esta etapa histórica nueva demostrando su calidad revolucionaria expresada en el amor que todos los días le dan al pueblo de Venezuela en la frontera, quiero saludar especialmente a todos los soldados de la patria que están en la frontera combatiendo la violencia, el contrabando, el narcotráfico un abrazo de reconocimiento y un aplauso de la patria a ustedes y vamos a continuar la batalla contra el contrabando de combustibles, de alimentos contra el narcotráfico quiero felicitar al Comandante Estratégico Operacional General Padrino López y con él a toda la Fuerza Armada Bolivariana han sido ustedes testigos de cómo se ha cumplido lo que dijimos empezando este año vamos a aplicar la ley de intercepción de aeronaves ilegales que trabajan para el narcotráfico y para el delito dicho y hecho este año apenas empezando esta batalla hemos defendido los cielos de Venezuela apenas ayer fue interceptada obligada a aterrizar y destruida una de estas naves del narcotráfico y así vamos a continuar todos los días del año 2014 felicitaciones a nuestra Fuerza Aérea a todo el equipo de la defensa aérea que maneja los radares ellos creían que era que estábamos jugando y también ellos creían que por el 24 de diciembre pasado estábamos de fiestas cristianas por el nacimiento del niño Jesús no vamos a descuidar aquí no se descuida nadie un solo día una sola hora de todos los días que están por venir nadie baje la guardia jamás ni frente al delito ni frente a factores violentos ni frente a conspiraciones nadie debe bajar la guardia jamás queridos compañeros felicidad claro que sí celebraciones de fin de año bienvenidas sonriamos brindemos vamos a compartir en familia claro que sí pero por un lado compartimos y sonreímos y por otro estamos ojo avisor ojo pelado 24 horas del día cuidando nuestra patria porque 24 horas del día está acechada está amenazado por los enemigos externos de la patria y por sus conmilotones internos también así que bastantes motivos de orgullo para decirlo con esa expresión tenemos de este año 2013 la fuerza armada nacional bolivariana ha demostrado que es y debe demostrar en los años por venir aún más que es la guardia y custodia más poderosa que existe de la llamarada patria que nos dejó nuestro comandante Hugo Chávez ustedes son los custodios de esta patria libre de esta patria que tiene que ser socialista para seguir siendo libre